A ella ya no le motiva salir Quedó traumada Todavía piensa en ese infeliz Sus amigas la son sacan A llevársela pa' la calle Pa' que se despeje y olvide De una relación tóxica cabe salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde pongan música Ya juca y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ahí se soltó y se desbótono la blusa Le pega a la juca y de la bota y abusa Dice que se ve muy fuera Ese cabrón de excusa Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromisos Y que se muera el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que está de moda está soltera Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Donde pongan música Ya juca y botelleo Y se va pa' la calle En busca de un jangueo Ella no quiere amores Ya está puesta pa'l perreo Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con na' Miéntela a todos tus seguidores Diles que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Y yo fuimos uno Lo hacíamos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esa guerra no gana ninguno Si me preguntan nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta Na' aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te hace mal Porque el amor no se compra con na' Me he de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu hielo Bebé yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi oso